¿Qué pasa con la señora Kazan, Laguan y Milay? Sí, por favor. Porque ayer me quedé... No sé si estoy autorizada para contar. Acá sí, en este programa sí. A la tarde no podés, pero... Él hizo nota, habla de vos, Moria, ¿eh? Y yo creo que él quedó un poco impactado. Más que impactado, quedó caliente. Se le va a caer el rumbo. A mí me preocupa el pelo, ¿eh? De modo el peinado. ¿Vos crees que ya lo hicieron? Yo creo que estar en esa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Una grande! Yo no quiero escuchar a Milay. Por favor, ahí vota con Milay. Yo no quiero escuchar a Milay. Lo querés escuchar, lo vas a escuchar. Por favor. Lo que sé. Particularmente hoy, el Día del Amigo, tenés con quien celebrar una gran amistad que están haciendo. Sí, es verdad, digamos. Hay una gran amistad que pareciera que nos conociéramos de toda la vida. Esa es la realidad. Estás entre la economía y el amor también. A ver, como cualquier otra persona. Digamos, los economistas, o sea, digamos, no son robots. O sea, tienen una vida. Pero las acciones del amor están subiendo por estos días. Bueno, no sé, digamos. Moria Kazan es tu nueva amiga. Sí, efectivamente. Me encontré con un ser humano formidable. Es decir, no hace falta que les cuente que es una persona extremadamente inteligente. Pero además me encontré con una persona de una sensibilidad espectacular. La verdad es que yo estoy fascinado, digamos, de tener la posibilidad de interactuar con un ser humano de semejante calibre. Estamos en el camino de ser muy grandes amigos. Por ahora la relación es solo cibernética, por mensajes. Pero ella está del otro lado. ¿Me querés decir algo? Lo único que puedo decir es que es un ser humano formidable. Formidable. Digamos, con una sensibilidad verdaderamente genial. Con lo cual, digamos... Guate, salí de los libros. Y lo otro, además tiene un cerebro marca cañón. O sea, con lo cual es una mujer espectacular. Tiene una lengua karateka. Todo es formidable en ella. Es más, yo le voy a contar a la gente. Usted la ve por televisión y la ve hermosa. Personalmente es muchísimo más hermosa. ¿Invertirías todos tus depósitos? Pero, a ver, digamos, o sea, Moria siempre es una inversión rentable. ¿Qué sería? ¿Los levás? ¿El dólar? Moria sería como un Bitcoin que no cae. Solo tiene upside. O sea, que solo sube. O sea, para que te des una idea. O sea, es mejor que el Bitcoin. Quedan solo ustedes dos. Sos un ser formidable. Sos un ser maravilloso. Todo te hace una reina. ¿Esto recién empieza? Recién empieza esta amistad. ¡FORMIDABLE! ¡Gracias, Milet! ¡Moria y Milet! ¡Moria y Milet! El día del amigo, de verdad, de verdad. Empieza una amistad preciosa que empezó en incorrecta. ¡Levanta, Moria y levanta todo! No, no, no. Con sexo. No, ¿sabes cómo me dice? Reina intergaláctica. No, y es un ser extremadamente sensible que se sensibilizó. Me di cuenta de lo maravilloso y sensible que era porque el día que lo presenté, lo presenté sin libreto, sin nada, con mi impronta. Y me di cuenta de su sensibilidad por cómo me miró. Porque se emocionó, se emocionó. Cuando llegué, estaba con los ojitos brillantes de... No pudo creer que yo le diera ese valor, que fuera por otro lado. Porque lo ves así como desbordado. Lo podés. En la nota también. En la nota está muy sensible. Sí. Algo le pasa a él con vos. Y es más, me anotó como por él. No tímido, ¿viste? No tímido. No, no, no. ¿Sabés lo que me dijo? Que le agradezco. Que le saqué la ficha. Estaba impresionado cuando yo lo presenté como un ser sensible. Un ser que conoce tanto de música, que habla todo así, y que está envuelto en los números, y que hace como una estética hasta de las ecuaciones. No puede ser otra cosa que sensible. No se dice. Hay un artista, evidentemente. Pero Moritz era Morado. No, 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 no. Pero hay un approach de la sensibilidad. Yo entiendo lo que le pasó a él. Él lo descolocó que yo le saqué la ficha de la sensibilidad. Como todos los tienen como un loquito, como un pasado de Rosca, como que pelea por la economía y todo. Lo que le descolocó, que dije, para mí es un artista sensible. Pero queremos saber qué te pasa a vos. Porque seguramente los hombres te han dicho de todo. Pero que te digan inversión rentable como piropo, que nunca te lo dijo nadie. Creo que es una relación que cotizan bolsas. Ahora es mediático, imagínate. Llega a poner de novio con Moria, increíble. Es como el Belén franchise de la economía. No, no, yo no sé nada de la vida privada de él y tal. Estamos comunicados desde ese día porque él agradeció. Debo decir que fueron las cosas así. Yo voy a contar cómo fueron realmente. Él agradeció a la producción. Díganle a Moria tal y tal y tal cosa. Y tengo un papiro así de halagos hacia él. Que se sintió muy conmovido, que cuente con él para lo que quiera. En el sentido de ir al programa desde otro lugar y todo, todo, todo. Entonces, a mí me pasaron eso y a mí como me cayó también, también. Yo le dije a la producción, le dije a Castro, dale mi teléfono. Dale mi teléfono porque todo se lo mandaba a la producción porque me lo dijera a mí. Dale mi teléfono y empezamos a... Y tenemos mismas conexiones de pintura, de sensibilidad, de libro. ¿Y la cita, Moria? ¿La cita? No, no, no. Todo el teléfono, mi amor. No, no, hace cuatro días. Saquemos a la Moria Kazan figura, a la Moria Kazan estrella, a la mujer. Sí, yo siempre saco... ¿Se moviliza, Milei? A mí me moviliza la inteligencia de las personas. Y si siempre esa inteligencia racional, absolutamente, viene con lo emocional, me mata. Me mata que un ser humano sea inteligente y sensible y capte otra cosa. ¿Es increíble para vos, Milei? A mí como amistad me parece que esas... son siameses universales lo que yo digo. Yo tengo pocos siameses universales, sincron, universal, seamos yo, cuando necesitas ser conectado y no pedir nada. O sea, con el ruso Pagulovic, con amigos míos, que son Seda, Seda que tenés, con Cristina Maggi, que es otra amiga, con Nora, que aunque no tengamos, tenemos el tipo de sensibilidad parecida, que no hay que pedirse disculpas por nada. Es, 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 es maravilloso. Que si yo digo y no te llamo durante cuatro meses, no me lo tiras en casa, es porque no podemos. O sea que mañana te podemos ver cenando con Milei. Y eso no quiere decir ni que haya cama ni nada. Absolutamente, pero por supuesto, si hago una cena, por supuesto, no. Moria, para mí te maternizo un poquito. Me da la sensación, porque vos dijiste que no sabes nada de su historia, él no tiene vínculo con sus padres, los llama progenitores. Y la sensación que da en la nota es como que aparece como un niño interno, como que a lo mejor en esa sensibilidad... Pero la quiere de mamita, no de mamá. No sé, yo estoy diciendo que ella le levanta todo. Me da esa sensación con Milei. Me da esa sensación con Milei. No, para mí algo le pasa a él con ella. Para mí también. Que le levanta y la leyenda. Conocó que yo le haya sacado la ficha de la sensibilidad. Bueno, esto es buenísimo, señores. Yo creo que es más sensual que sexual. Nora, siempre se empieza con lo sensual. Bueno, callate, vos. No me discuta. Lo tántrico, lo tántrico. Si queremos hacer tántrico, nos podemos mirar y tener el mejor sexo del planeta. Hay que tener bochos para eso. Después contanos. Claro. Enseñanos una clase práctica. Tiranos un poquito. Mamamita, boca. Acá los cortes pasan de todo. ¿Qué pasó, Tauro? ¿Quieres saber qué pasa entre vos ese cuerpo y el señor Milei? ¿Ah, ese cuerpo del señor Milei? Mi amigo Milei. ¿Pasa algo? No, yo sé que el señor Milei... Se hablan todos los días. A mí no me mienta porque yo sé que se hablan... ¿Ya pasó algo? Tántrico. Ay, por favor. Tenemos una gran conexión neuronal. Qué lindo. Se empieza a ver, neuronas. Yo, adorado, quiero ser... Puede ser que llegue a ser un incorrecto, que venga una vez a la semana, a ver, por ejemplo, cualquier tema desde el lado... Ya lo escuchamos esto, Moria. Ya lo escuchamos con las parejas. De verdad, de verdad. Muy simpática. ¿Fueron a cenar? ¿Fueron a cenar? No, si tiene novia, me habló desde el otro día. No, 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 no. No se me habló. Un hombre que tiene novia no llama todos los días a la... No, Moria. No, Moria. Ah, muy bien, Tauro. ¿Tú tipo? Muy bien. ¿Tú tipo? ¿Le das? ¿Le das un tipo? ¿Te maté? Tántico. Me encanta la gente, la gente que es inteligente. ¿Te gusta? ¿Te parece buen modo? Me encanta la gente inteligente. ¿Se puede pasar a lo sexual? De lo neuronal se puede pasar a lo sexual hablando por teléfono. A lo tántrico. ¿Sexo telefónico? No, 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 no. Aunque no hagas sexo ya con las neuronas. ¿Pero tendrías cama con Milley? ¿Le das? Bueno, no sé. No es el horario para hablar. ¿Sí o no? Déjenme, por favor. ¿Con una medida? ¿Con una medida? No, no, no. De verdad, pegamos muy buena onda. Estaba feliz como... Se puso nervioso. No encuentra el bolsillo, Moria. No, no, no. Me quiero, Moria. No, lo que pasa es que me quería levantar y acomodar el pantano. No, gente, no, no, no. Vino, no. ¿Ustedes se vienen por arriba? ¡Moria y Milley! ¡Moria y Milley! ¡Moria y Milley! ¡Moria y Milley! Exclusivo. Bueno, voy a decirles la verdad. Lo que tenemos es conversación tántrica. No acaba más la conversación. Bueno, por favor. Bueno, gente de mi vida. ¡Gracias!